Horóscopo de Capricornio para hoy, 14 de junio. Los efectos que producen los astros serán poderosos para Capricornio todo el año, pero con una mente más inquieta y despejada, le permitirá descubrir nuevas habilidades y fortaleza que ayudarán a Capricornio progresar con éxito en todo lo que se proponga en el trabajo. Hoy será un día para disfrutar e improvisar alguna actividad, esto permitirá que los nacidos bajo este signo del Zodíaco pasen tiempo de caridad con aquellos que ha descuidado y de quien se ha distanciado. Será conveniente que Capricornio no le dé demasiada importancia a las palabras de alguien con quien se está creando un vínculo especial, los hechos serán más fiables junto con su intuición. Si tiene pareja, Capricornio vivirá una segunda luna de miel que avivará el amor que les une. Será un momento movido y de cambios que mantendrán vigorizante la salud de Capricornio. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.